Y miembros de la sociedad rechazan presiones al Tribunal Electoral para que levante el fuero penal electoral del expresidente Ricardo Martinelli. El poder económico y político estarían presionando a los magistrados del Tribunal Electoral para que cambien su fallo sobre el fuero penal electoral que ampara al expresidente del país, Ricardo Martinelli. Según fuentes fidedignas, el objetivo es perjudicar al exmandatario Martinelli, quien sigue amparado con el fuero penal electoral pese a las violaciones de sus derechos. El 22 de marzo de este año, los magistrados del Tribunal Electoral, Heriberto Arauz y Alfredo Juncá, en una decisión mayoritaria, revocaron el levantamiento del fuero penal electoral a Ricardo Martinelli por los casos New Business y Odebrecht. En este fallo, los magistrados agregaron que, al levantar el fuero a petición del juzgado tercero liquidador de causas penales que dirige la juez Valoriza Martínez, el juzgado electoral violó el debido proceso, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y el artículo 138 del Código Electoral.